Los colombianos de la mayor gravedad del atrevimiento del gobierno de Gustavo Petro con el pretexto de una tal reforma agraria que quiere impulsar, basado seguramente en los acuerdos de La Habana, que fueron en contra del pueblo colombiano, que fueron votados no, ahora quieren por decreto crear movilización social con los tales comités agrarios. Mire señor Gustavo Petro, se olvide, olvídese que las movilizaciones ciudadanas van a ser financiadas por el Estado colombiano, así como Chávez, ni mucho menos sus colectivos que quiere crear van a controlar el territorio colombiano. Los colombianos aquí estamos parados por la democracia, no crean que ustedes, los del pacto histórico, con sus bandas criminales y todo su aparataje y camarilla de criminales, pueden en contra de todo el pueblo colombiano en las calles. Ustedes quieren acabar con el Estado de Derecho y quieren cooptar el desarrollo rural en Colombia, no se lo vamos a permitir, somos millones que estamos en contra de ustedes, hagan pasar ese decreto y nosotros estaremos en las calles todos los días de ser posible.